Quiero pasar todos mis días y noches contigo Quiero pasar todos mis días y noches contigo Quiero contemplarte sin contar el tiempo Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tus latidos Quiero tenerte y dibujarte de puro recuerdo Quiero ver tu hermosa sonrisa, quiero ver tu cara cuando te enojas Quiero que sepas que hasta en las malas contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, si es contigo todo quiero vivir Con especial dedicación para Ana Valerio Y dejando una huella imborrable en sus amigos Quiero verte reír, si es contigo todo Quiero verte reír, si es contigo todo Quiero verte reír, si es contigo todo Quiero que sepas que hasta en las malas, contigo siempre yo quiero estar Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir Quiero verte reír, quiero verte llorar, si es contigo todo quiero vivir